Bienvenidos a una sección más de espectáculos, iniciamos hablando acerca de un artista muy reconocido a nivel nacional e internacional, The Eminem, quien preparó una canción a Donald Trump, ya que este hombre es demasiado racista y ya con esto son varios artistas que se unen a la causa. El rapero estadounidense Eminem lanzó el miércoles por sorpresa una canción en la que critica duramente al candidato republicano a la presidencia, Donald Trump. En el tema de 8 minutos, discurso de campaña, Eminem de 44 años describe a Trump como una bomba de relojería que tiene el poder de lanzar miles de nucleares, y esto es lo que quieren, pregunta a sus compatriotas. Eminem se sumó así a la lista de artistas que critican a Donald Trump a través de la música. En el proyecto 30 días, 30 canciones, bandas como R.M.E. y Franz Harding presentan en internet cada día una nueva canción en contra del manager. Por otra parte, luego de la separación que ha tenido Brad Pitt con Angelina Jolie, ha decidido visitar por tercera vez a su hijo, con quien tuvo problemas por estar ebrio en un paseo en avión, en el cual se le acusó de haberlo insultado y agredido. Brad Pitt ha mantenido la primera reunión con su hijo, Mandos, de 15 años, desde el incidente que tuvieron hace un mes en un avión privado en el que viajaba toda la familia y que está siendo estudiado por el FBI, según asegura la web especializada en famosos TMZ. Brad Pitt se reunió ayer por la tarde con su hijo mayor en una cita supervisada por una terapeuta. El actor ya había visitado anteriormente a sus otros cinco hijos, pero era la primera vez que veía Mandos, desde que a mediados de septiembre se produjo el incidente. Según testigos presenciales, la familia viajaba en un avión privado y Pitt, supuestamente en estado de ebriedad, gritó y fue violento con Mapdos. Los incidentes fueron denunciados por un testigo al Departamento de Infancia y Servicios Familiares del Condonado de Los Ángeles. Pip de 52 años y Jolie de 41 siguen enfrascados en negociaciones sobre el acuerdo definitivo de custodia de los niños a través de sus respectivos abogados. Los actores no han vuelto a estar en contacto desde la presentación de la demanda de divorcio. Bueno, ayer fue el Día Nacional del Cáncer. Muchas instituciones se unieron a esta causa, pero también queremos dar a conocer a una persona luchadora que se crió en un mundo lleno de racismo. Y sobre todo que la mujer en ese momento no era capaz de superarse. Hablamos acerca de Celia Cruz, que en el 2003 padeció de cáncer. En el 2003, a consecuencia del cáncer, falleció Celia Cruz, la también llamada la Reina de la Salsa. Pero al igual que Juan Gabriel, su vida inspiró una serie y es transmitida por Telemundo Internacional. Celia inició su carrera artística cuando un primo la animó a participar en La Hora del Té, un concurso radiofónico y resultó ganadora. Pero antes debió aprender a defender un lugar en la escena musical de su país, donde los hombres dominaban. Úrsula Celia Caridad Cruz Alfonso, su nombre verdadero, creció en La Habana, Cuba. En medio de la pobreza y la austeridad, esa fue una de las principales razones por las que vivió muy concentrada en sus estudios y se convirtió en profesora de literatura, pese a su gran deseo de ser cantante. Sobre la producción, la serie cuenta con 80 episodios que se filmaron en Colombia y Puerto Rico. Se transmiten los domingos a las 8 de la noche. Celia toma como personaje principal a una joven criada en el mundo machista de los años 50, muy respetuosa de los valores y la honestidad que rechaza la mentira y la falta de sinceridad. No es para nada vanidosa, sabe que su mayor cualidad es su voz y se resigna a permanecer en el olvido. Frente a los obstáculos, le tomó trabajo convencer a su autoritario padre de que ella podía ser una mujer respetada en el ámbito musical cubano. Por eso no tenía temor de presentarse en concursos. Los episodios reflejan esos inicios y de cómo se convirtió en la cantante más determinante de la sonora matancera. Agrupación que la recibió cuando era muy joven. Cruz llegó como reemplazo de Mirta Silva en 1950. Grabó su primer tema, Cao Cao Manipi Cao de José Carbo Menéndez. Ya para finalizar también hablamos acerca de Cristiano Ronaldo, quien está haciendo la comidía de muchos en redes sociales. Pero en la siguiente cápsula nosotros le mostramos al respecto. El futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se convirtió en la comidía de muchos en las redes sociales luego de publicar una fotografía en sus cuentas personales en las que presume su nuevo automóvil. Ronaldo publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su nuevo auto de lujo, posando de una forma muy peculiar y característica de él. Sin embargo, las redes sociales se han inundado de memes relativos a esta publicación. Estos son algunos de ellos. Hasta acá finalizamos con nuestra sección de espectáculos. Les invitamos a que sigan pendientes de Noticias Telemás. 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 Gracias.